El Parlamento Europeo deliberó nuevamente sobre la crisis política de Nicaragua y la represión del régimen dictatorial de Daniel Ortega. Mi colega Alejandra Padilla conversó con la eurodiputada española Soraya Rodríguez del Grupo Renovar Europa sobre el debate de los europarlamentarios que demandan a la Unión Europea ejercer más presión a la dictadura a través de sanciones y acerca del contenido de la próxima resolución sobre Nicaragua, que será votada este jueves por los europarlamentarios, y esto fue lo que dijo. Gracias diputada Rodríguez por conversar con nuestra audiencia. Este 13 de junio el Parlamento Europeo debatió por octava ocasión desde 2018 la situación de la crisis sociopolítica de Nicaragua. ¿Cuál es la postura del Parlamento tras el agravamiento de la represión en Nicaragua con el encarcelamiento y destierro de líderes religiosos y también con el despojo arbitrario de nacionalidades? Bueno, la condena y el rechazo más absoluto a estas decisiones que vulneran claramente el derecho internacional y van contra los máximos principios de respeto de derechos humanos y de dignidad humana. Por eso, precisamente, yo llevaba ya cinco meses pidiendo debatiéramos en pleno este paso a mayores en la represión del régimen de Nicaragua y pudiéramos debatir y consensuar una resolución como efectivamente ha pasado en este pleno en nuestras vidas. Mañana el Parlamento votará una resolución de condena contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta es la novena resolución que se votará sobre Nicaragua desde 2018. ¿Cuál es el contenido de la resolución? Bueno, en primer lugar, esta resolución se hace eco de las violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos recogidos en el último informe del grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El régimen de Ortega, según este informe, claramente ha cometido delitos gravísimos de tortura, delitos de lesa humanidad, porque no solamente, es decir, contra presos políticos, contra la ciudadanía en general. Por otra parte, hacemos también un rechazo total, frontal, contra las medidas de deportación de los últimos 222 presos políticos y de las sentencias contrarias a cualquier principio de derecho internacional de expropiación de todos sus bienes. Esta resolución recuerda que lo que se produce con estas medidas es la muerte, se pretende la muerte civil de los opositores, los defensores de derechos humanos, líderes religiosos. Y esto, de verdad, recuerda una de las partes más negras de la historia en Europa que no queremos recordar, hacer desaparecer a los opositores negándoles el derecho a su propia ciudadanía, a su propia nacionalidad. Por otra parte, nos preocupamos también por la situación de los familiares de todos estos presos políticos deportados que se mantienen en el país. Muy especialmente también esta resolución señala, especialmente en la situación del obispo, Rolando Álvarez, y pedimos y exigimos una prueba de vida del arzobispo. Señalamos también que no es posible dictar todas estas medidas de represalión bajo un marco supuestamente legal sin la cooperación de todo el aparato represivo del Estado, incluyendo, indudablemente, jueces y fiscales del país. Esta resolución también contempla medidas para ejercer presión contra la dictadura para encontrar una salida a la crisis sociopolítica. Sí, efectivamente, yo ayer también lo recordé en el Pleno. Se van a cumplir ahora dos años desde que la Unión Europea dictó las últimas sanciones contra el régimen. Y en estos dos años todo ha empeorado, en fin, con la descripción que ustedes conocen muy bien y que acabo de hacer y que recoge esta resolución. Por eso pedimos en esta resolución que se incrementen las sanciones al régimen de Ortega y Murillo. Pedimos, yo hace meses también, que pedí y envié al servicio de acción exterior, al alto representante, una lista con los nombres de jueces que estaban dictando estas sentencias en las que se expropia la nacionalidad a los opositores políticos. Por lo tanto, estos jueces y fiscales deben ser sancionados. Reiteramos de nuevo que es necesario la sanción directa al dictador Ortega y a todo ese entramado político y familiar que sostiene esta gran maquinaria de represión y corrupción en la que se ha convertido el país. Por otra parte, pedimos también que apoyemos todos los estados miembros, los 27 estados miembros a la oposición en el exilio, dando todo tipo de apoyo y soporte a ellos, a sus familiares y que colaboremos en la medida que sea posible en el restablecimiento de un diálogo nacional para encontrar una salida. Pero a su vez insistimos en las condiciones necesarias para que este diálogo nacional pueda, tan siquiera iniciarse, avanzar. Y desde luego es el cese inmediato de la represión que supone, por lo tanto, la puesta en libertad de todos los presos políticos, el restablecimiento de las mínimas condiciones democráticas que, desde luego, pasa por restaurar las garantías judiciales que están realmente destrozadas en este país. Pedimos también y hacemos un llamamiento a que en la próxima reunión de la Unión Europea, CELAC, que se va a celebrar próximamente en julio, se reitere de forma clara que para asistir a esta cumbre es necesario cumplir con los principios del Estado democrático y, por lo tanto, garantizar y respetar los derechos humanos. Pedimos en este sentido que la Unión Europea, CELAC, haga una declaración sobre el respeto de los derechos humanos y, especialmente y particularmente, sobre la situación de la vulneración de estos derechos humanos en Nicaragua. Y, por último, hacemos también e instamos a la colaboración de la Comisión y de los 27 Estados miembros para acabar con la impunidad del régimen de Ortega, concretamente del dictador y de todo ese aparato represor sin el cual no podría estar ejerciendo esta represión brutal contra su pueblo. Y, en este sentido, a la vista del informe del grupo de expertos sobre la situación en Nicaragua del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, pedimos que pongamos a disposición todas las medidas posibles para poner en marcha en los 27 Estados miembros la Constitución universal para perseguir estos horrendos crímenes y también apoyar todas las investigaciones necesarias y pertinentes para poderlas presentar por las vías posibles, como las que se están intentando también a través de la Corte Internacional de Justicia por la clara violación de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos y otras penas crueles y degradantes, que claramente se ha visto el dictador Ortega está vulnerando por los graves delitos cometidos contra sus ciudadanos. Por lo tanto, pedimos también un monitoreo importante de los fondos que puedan llegar a Nicaragua para cerciorarnos de que no sirven en ningún caso contra la represión del pueblo de Nicaragua. Es decir, que en ningún momento el aparato represivo de Ortega pueda acceder a estos fondos. ¿Cuáles esperan sean los resultados de la votación? Pues espero que mañana tengamos un amplísimo apoyo a esta resolución, como por otra parte lo hemos tenido en las anteriores resoluciones sobre la situación de Nicaragua. Esta resolución la he impulsado yo, ha estado al frente de las negociaciones y le puedo decir que tiene el apoyo del Partido Popular Europeo, de los socialistas europeos, del Grupo de los Verdes y del Grupo de Conservadores. Por lo tanto, mañana habrá una amplísima mayoría de distinto espectro ideológico apoyando esta resolución de clara condena del régimen de Ortega y Murillo. Ortega ha manifestado abiertamente su apoyo a Putin en la invasión rusa a Ucrania y también se presenta a Rusia como un aliado estratégico en la región. ¿Cómo valora la Unión Europea el lineamiento de Ortega con Putin? ¿Tiene alguna consecuencia esta alianza en las deliberaciones del Parlamento Europeo? Bueno, en la resolución se cita también esta situación de mayor aislamiento de Ortega, al que efectivamente cada vez más ha ido a través de distintos acuerdos a arrinconarse con un régimen como el de Putin. Hoy Putin es el autor de una de las invasiones criminales más sangrientas que estamos sufriendo en suelo europeo. Todos estamos viendo además la crueldad brutal de una invasión criminal como esta contra la población civil, utilizando todo tipo de medios a su alcance. Putin hoy es un genocida, claramente un genocida y este lamentablemente es el único apoyo que tienen dictadores y represores como Ortega. Indudablemente somos conscientes de esto y quisiera decirle que la Unión Europea, los europeos, estamos sufriendo una guerra en suelo europeo después de la Segunda Guerra Mundial e indudablemente sabemos muy bien quiénes están apoyando y quiénes están apoyando al agresor. Pero claro, los que apoyan la libertad, la democracia y aquellos que están apoyando la opresión, la invasión y la violencia, la pregunta es qué se puede esperar de una pareja de dictadores como Ortega y Murillo. Lamentablemente lo sufre el pueblo de Nicaragua y el aislamiento de su país cada vez más. Defensores de derechos humanos han planteado la necesidad de una mayor beligerancia por parte de la comunidad internacional en el caso nicaragüense, pero ¿qué hace falta, ya sea desde la oposición nicaragüense o también desde la comunidad internacional, para que la Unión Europea disponga, continúe ejerciendo más presión para encontrar una salida a la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua desde hace cinco años? Yo creo que necesitamos una mayor cooperación a nivel internacional, pero permítame que le diga que desde la Unión Europea y especialmente desde el Parlamento Europeo, la situación de Nicaragua ha estado muy presente. Usted lo decía al inicio de esta entrevista, esta es la novena resolución sobre Nicaragua, que se debate, se discute y se aprueba en este Parlamento. Esa es la señal más importante de que Nicaragua está muy presente en la agenda de la política exterior de la Unión Europea y créanme que además lo está, porque desde el Parlamento Europeo hay un grupo muy importante de diputados que estamos realmente volcados siguiendo la situación y la evolución del país, muy en contacto con la oposición nicaragüense, con los defensores de derechos humanos, muy siguiendo directamente lo que está pasando en el país y, por lo tanto, desde la Unión Europea y desde el Parlamento nos comprometimos a que Nicaragua estaría en las prioridades de la política exterior y lo está. A nivel internacional necesitamos mayor cooperación internacional y, desde mi punto de vista, tenemos que romper la impunidad del dictador. Por eso me parece muy importante las iniciativas que se están haciendo de abrir vías penales a través de la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua sí es parte de esta Corte Internacional a través, a partir del Acuerdo de Bogotá firmado en 1948, Ortega ha acudido varias veces a esta Corte Internacional y ha hecho gala de haber ganado y que el Estado de Derecho nicaragüense, por lo tanto, ante esta Corte Internacional se le puede llevar y se le puede juzgar. Creo que apoyar también desde la comunidad internacional todas las investigaciones necesarias para llevar pruebas de los delitos cometidos, de asesinatos, torturas, tratos degradantes, crueles, inhumanos, que han verificado el grupo de expertos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es una vía importante para al menos frenar el deterioro represivo y poder reconducir esta situación. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.